horóscopo de escorpio para hoy jueves 30 de septiembre de 2022 vas a cumplir con tu trabajo eficientemente te irá bien en este aspecto escorpio te enfrentarás a nuevas situaciones laborales que te ayudarán a crecer no te preocupes por los problemas que tengas los resolverás muy bien es un momento favorable para visitar algún lugar en el que no has estado antes vas a lanzarte a una nueva aventura pronto y los resultados serán positivos en el amor si tienes una relación de pareja notarás una mejora en la marcha de las cosas habrá una conexión especial entre vosotros estaréis bien según pasen los días te irás sintiendo mejor y más fuerte aumentará tu energía físicamente te encuentras bien y tienes la energía en un punto muy alto en la salud si notas algunas molestias en la espalda empieza a revisar tus posturas te sientes optimista y con positividad contagiarás entusiasmo a tu alrededor si te suscribes recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis y en videntes.com las mejores videntes por teléfono 3